El alcalde de la Municipalidad Distrital de Pacaipampa, Ingeniero Guido Rojas Hernández, en compañía de los docentes Enrique Holguín Chocán, Director de la Institución Educativa 14367, Hildebrando Castro Pozo, Enrique Javo Rivas, Subdirector de la Institución Educativa Jorge Basadre, Melquiades Alvarado García, el Ingeniero Línder Chumacero Holguín, su Prefecto del Distrito y Profesor Whiston Alache Zapata, Responsable del Área de Educación y Cultura de la Municipalidad, se reunieron con el Gerente General del Gobierno Regional de Piura, Economista Arnaldo Mario Otiniano Romero, el Subgerente de Presupuestos del Gobierno Regional de Piura, y el Consejero Regional por Ayabaca, Rolando Saavedra, para conseguir de una vez la creación de la UGEL Pacaipampa y de esta manera conseguir la tan ansiada descentralización de la educación para el Distrito de Pacaipampa, indicó la Autoridad Edil Ingeniero Guido Rojas Hernández.